data 7 noticias ushuaia tierra del fuego argentina encontramos acá con enrique chasco quien es un vecino de muchos años aquí propietario también de viejo almacén en la avenida maipú pero que han hecho un trabajo investigación muy interesante sobre esta embarcación que vemos detrás entonces estamos con él para que podamos repasar el nacimiento del san cristofer su derrotero por qué mares anduvo navegando y cuál fue su última misión aquí en el onachaga conocido hoy como el canal de libre como le va enrique bienvenidos a ushuaia es un placer poder este dialogar con ustedes referido a la historia del san cristofer ex justice que participó en la segunda guerra mundial era un dragamina o casco de madera abajo con estructura metálica y a vapor es de las características técnicas y llegó acá por mano del señor simoncini que lo había comprado a un ítalo norteamericano que lo había comprado cuando se encontraba en préstamo en inglaterra después de la segunda guerra mundial donde había participado y bueno alrededor del año 47 y el 54 estuvieron trabajando aquí para hacer este el desguace parte de la obra muerta del monte cervantes barco que venían inmigrantes a buenos aires se había hecho un viaje turístico hasta puntarenas haciendo toda la costa argentina y este terminó en puntarenas el viaje original y luego luego regresó a ushuaia donde estaba un día y venían 1200 pasajeros y 300 tripulantes la población se estima que eran entre 800 y 900 y en una sola jornada se armó un zafarrancho en ushuaia y bueno la la población de ushuaia colaboró con las familias mis abuelos estuvieron enojados en la casa de josé romero que estaba casado con su esposa señor aurora de los cuales fue la familia más de paso les digo la más numerosa con aurora tuvieron 21 hijos 15 partos de uno 6 partos de dos y tres partos de dos perdón y la totalidad de 21 hijos pese a esto lograron alojar a mis abuelos paternos y a mi tía de 12 años hermano de mi padre así que bueno me una en la familia este barco en razón de la función que vino a desarrollar el señor simoncini este a aquí a ushuaia para hacer el alcance y en mi almacén en un libro de un profesional de la importación de ushuaia donde constan las mercaderías que fueron desguasadas y enviadas al continente como motores y dínamo no para darnos una idea de la dimensión de la población en ese momento eran más los náufragos que la población que estaba recibiendo aquí en ushuaia cierto sí evidentemente 800 900 1500 este fue mostró lo destacable además de la sociedad de ushuaia que colaboró con los con los náufragos los presos de la cárcel donaron parte de sus alimentos o sea pese al dolor que ellos sufrían estando encerrados tuvieron un gesto de ayuda para la explosión que había ocurrido en ushuaia de con el arribo de los de viajeros no el almacén albergó el señor salomón 14 náufragos hay un montón de documentos que avalan ese tema así que también ya sepan saben dónde pueden encontrar elementos de estudio algunos de los libros del almacén bueno ushuaia hoy es el tercer puerto en producción de pesca a nivel nacional pero es uno de los principales puertos del mundo donde que recibe recalada de cruceros como sin tal esta historia viva hoy del san cristofer que es un icono dentro de todos los puertos del mundo no acá hay un grupo importante de ciudadanos liderado por la cámara de turismo y particulares como yo como otros que me acompañan en el rescate y puesto en valor estamos en relativas con el gobierno para poder ya se hizo una parte de la obra hace unos dos años y después el cambio de gobierno y hoy además con la pandemia estamos luchando nuevamente para que el gobierno haya ponga los fondos que está determinado para hacer el rescate y que no se pueda perder un icono de del panorama turístico de usuario sería un crimen que colapse está muy deteriorado y bueno estamos haciendo un esfuerzo tremendo de convencer a las autoridades de seguir apoyando el rescate porque no nos cuenta también esto me gustaría que lo comparta con la audiencia cómo es que llega el san cristofer aquí después de haber naufragado y participado en la segunda guerra mundial cuál es la misión acá y cómo es que llega a quedar encallado aquí en las bahías de usuario bueno a raíz de que este señor ítalo norteamericano le vende a simoncini ese empresario que se dedicaba a rescate de embarcaciones y de guate él intenta viene los transportes aquí al barco para navegar con equipo de gente con busos traídos de alemania para hacer el rescate del castro y poderlo desguazar y con esa devolución económica que le producía el posterior la posterior venta en el continente de los elementos terminar su negocio para eso era lo que tenía organizado y entonces lo trajo navegando hasta usuario y acá comenzó a reclutar gente y trabajo técnico de buzo de alemania hay una historia contada por por un buzo de usuario monseñor monsalves que pasó una afirmación hace alrededor de 10 años aquí lo visitó en alemania y ese señor que había sido el buzo jefe del de saint christopher este expresó que cuando él vino contratado fue la embarcación que era su trabajo de uso y encontró los restos del del capitán cuando el barco naufraga el 22 de enero del 30 al día siguiente según se sabe aquí el capitán teodoro dreyer se llamaba y era su último viaje y ya retornaba a alemania y se jubilaba y qué ocurrió que fue ese grupo de navegantes tripulantes del barco con él y el único que no volvió después de la visita al barco fue el capitán teodoro dreyer yo tengo un libro escrito por uno de los pasajeros donde relata peripecias que hubo en el naufragio y entonces este buzo dice al señor buzo de aquí que lo vido monsalves le dice que al tomar los huesos lo puso en una bolsa y lo sacó para traerlos a tierra pero estando en la embarcación ahí debajo del agua se puso a pensar que el destino de del capitán debía estar en el fondo del mar porque había sido una decisión muy muy personal de se había suicidado y entonces hizo y manifestó que lo dejó en el fondo del mar cuando salió de la embarcación recién ahí según lo que yo leí de la investigación que habían hecho con la prefectura en ese libro de José Feynman se llamaba el autor el pasajero que hubo una gran investigación referido a la desaparición del capitán pero pasaron muchos años y no había sido encontrado los restos de él o sea que fue muy a posteriores muchos años después que este capitán hizo esa declaración así que pienso que ese fue el lugar o el momento del cierre del caso imagino ¿no? que ha sido así por último, usted, ¿qué característica nos puede dar del San Cristófer? uno lo ve acá, la gente pasa, saca fotos pero ¿qué característica nos puede dar aparte de su misión de ser un remolcador y un ícono en ese tiempo? sí, el barco originalmente fue un dragaminas, esa es la función por eso tenía casco de madera, no metálico para no ser detectado o sea, era la técnica de aquel entonces y hay un montón de barcos en el mundo que han quedado algunos han sido restaurados y otros como este pobre está venciéndose ustedes si lo visitan ahora van a ver una escalera maravillosa que tiene madera adentro, interna se ve el fondo, el fondo está comido, el casco está comido por el teredo que es un bicho que come la madera, acá, teredo se llama así que está apoyado en las cuadernas que tiene abajo y están las máquinas de vapor que eran las calderas que eso es lo que lo está sosteniendo está en una situación muy débil y muy comprometida si continúa el abandono sin hacer la restauración puede colapsar según estudios realizados por ingenieros navales y expertos en este tipo de salvatajes bueno, aquellos vecinos de Ushuaia, de la provincia y los turistas que nos visitan ¿dónde pueden encontrar esta historia viva, estos relatos? para poder ampliar, que pueda conocerlo usted ese trabajo maravilloso y de compromiso con la historia viva, la historia latente de nuestros pueblos seguro que hay un montón de literatura en las librerías de Ushuaia los negocios que tienen que ver tanto con la parte indígena como la parte de la civilización y la conquista de este lugar del trabajo realizado por lo que tanto hicieron por levantar esta ciudad en el fin del mundo o sea que después hay un señor Julio Lovese que es un investigador incansable que tiene la Fundación Ushuaia también a él se pueden dirigir y también en el almacén de ramos generales pueden ver testimonios de agradecimiento de la comisión de homenaje del naufragio está dedicada al señor José Salomón que fue entregado a todos aquellos que dentro de la colectividad de Ushuaia ayudaron en el naufragio hay mucha documentación para que avala el tema de este barco le agradecemos el espacio, el tiempo y felicitaciones también por este trabajo de investigación que le dé a través de este canal y que también se pueda seguir difundiendo de las voces mismas de su protagonista muchas gracias a ustedes por la preocupación de querer enterarse de este ícono del paisaje de Ushuaia y que ayude a que las autoridades hagan un gran esfuerzo para restaurarlo y ponerlo en valor así que muchas gracias a la audiencia y a ustedes por haber hecho este tipo de notas de conocimiento general data 7 noticias Ushuaia Tierra del Fuego Argentina Argentina ¡Gracias!